Bienvenidos a esta que es la mesa más poderosa del fútbol mexicano, esto es Fútbol Picante, soy Álvaro Morales. Saludando con gusto como siempre Mario Carrillo, Rafael Puente, Héctor Huerta, Ricardo Puig. Señores, muy buenas noches a todos ustedes. Públicamente en conferencia de prensa, públicamente entre comillas, el Tata Martino, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, habló sobre el tema de Catito. Vamos a escuchar y opinaremos. Acá no se trataba de que el jugador tenía que venir a jugar, tenía que venir a participar, pero sobre todo porque es un proceso que recién comienza. Si a lo mejor estuviéramos hablando de un proceso que tiene dos años de trabajo, tranquilamente se podía... Quiero aclarar una cosa, esto también tiene que ver con su club, es decir, cuando nadie funciona por un comunicado de prensa, nadie informa por un comunicado de prensa, se comunica lesiones por imágenes, por un informe médico, cosa que no pasaron o que nunca llegaron hasta recién ayer, ayer miércoles. Es decir, entonces nosotros también, mi obligación como entrenador de la Selección de México es hacer respetar a la Selección de México. Acá no hay mano dura, ni mano de hierro, ni como lo quieran llamar. Hay una cuestión que es de ABC, de convivencia, de buenas costumbres, nada más que eso. Las declaraciones del Tata Martino. Ricardo Puig, ¿es iluso pensar que el Tata Martino quiere hacer respetar a la Selección Mexicana de fútbol o realmente lo va a conseguir? Yo creo que ha mandado el mensaje que se va a intentar cambiar muchos de los vicios y costumbres que imperan en Selección Mexicana de fútbol, eso está claro. No es nuevo que los futbolistas hacen más o menos y deshacen a su antojo, ¿no? Sin que hasta ahora pasara mayor cosa. Intentará presentar un precedente. Él mismo ha puesto el listón muy alto. Yo, lejos de haberme asustado por la declaración del otro día de habrá repercusiones, me parece que él ha asumido con eso un reto importantísimo, de hacerlo valer después. Y tiene dos casos muy a la mano para empezar a demostrarnos que va en serio esto, ¿no? De tratar de poner un código de disciplina importante al interior de la selección, con el caso Vela y con el caso Corona. Ojalá se consiga, yo creo que es una de las cosas, entre las muchas, no la más importante, evidentemente, esa pasada y seguirá pasando. Yo creo que es posible, sí, yo creo que es posible. Señor Huerta, ¿usted lo cree posible? Que pueda dominar, controlar y hacer respetar a esta selección con estos jugadores de los cuales han habido reportes de que han hecho y deshecho lo que quieren con la selección mexicana de fútbol. Yo, yo al margen de lo que piense cada quien, yo la postura de Martino me parece de lo mejor que he visto en muchos años, pero una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que cumples, claro. Hay que esperar que lo cumpla, porque ahora ya puso él la línea a seguir. Y si la línea a seguir va a ser esa y se respeta y él será el principal responsable de respetarla, los encargados de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Comisión de Selecciones Nacionales, lo que tienen que hacer es respaldarlo cien por cien. ¿Y si no, cómo quedará el Tata? No, 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 pues lo hacen quedar mal. Va a perder mucha autoridad. Tienen que hacerlo, respetar. Lo que él dice, yo estoy aquí para hacer respetar a la selección mexicana, me parece muy bien. Lo que hace Sergio Conceizao, está para respetar los intereses del Porto y por eso él no deja ir a los jugadores cuando le da la gana, sabe que no hay castigos, sabe que nunca han castigado a ningún jugador mexicano por negarse a viajar. Sergio Conceizao les tiene tomadísima la medida a los directivos. Muy tomada. El técnico del Porto. Señor Puente, realmente usted considera que el Tata Martino hará respetar, hará respetar, señor Puente, usted es mi maestra, cariño de siempre. El guama, el guama. No, qué placer estar con usted. Ah, igual. Yo lo veo a usted y es Richard Gere, es Richard Gere usted. Hombre. Es Richard. ¿Cómo ves, marito? Sí, sí, lo dice. Y todavía no llega a ti, ¿eh? No, ¿sabes qué me pareció? O es iluso pensar. No, 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 te voy a decir, coincido totalmente con Héctor. O sea, me pareció puntual, yo diría que incluso ejemplar, ¿eh? Como lo expuso. Sí, sí, sí. O sea, porque fue clarísimo. Aquí el reporte llegó tarde. Se ve que el reporte lo hicieron forzado, forzado. Porque se dieron cuenta que se estaban equivocando y que estaban de alguna forma medio solapando la postura del jugador. Claro. Da esa impresión. Sí, sí. Ahora. O sea, el Tecatito es mentiroso. Aquí lo, bueno, no sé, eso finalmente lo saben la gente del Porto y el Tecatito. Claro, claro. O sea, para mí el hecho que no me consta de que lleve tres partidos jugando infiltrado, quiere decir que está lesionado. Ahora, también jugar infiltrado y de repente jugar los noventa minutos se entiende un poco. Ilógico, ¿no? Ilógico. Ilógico. Pero volviendo al tema de lo que expuso, me pareció puntual y la verdad, de verdad, de verdad, ejemplar. Ahora, ese ha sido el comportamiento que habitualmente ha tenido el Tata en donde ha dirigido. Yo tuve la oportunidad de escucharlo cuando llegó a Barcelona y olvídate del trabajo que hizo. Que era de por sí complicado, ¿no? Para algunos muy sencillo, pues es un equipazo. No, pero dirigir a esos jugadores tiene serias complicaciones. Entonces, yo creo que está en lo correcto. Sin embargo, hay que esperar para ver, en la siguiente oportunidad, a ver qué decisión toma de convocar un no Corona. Eso va a ver. Ahí está el tema, ¿no? Profesor Mario Carrillo, en su experiencia y con sus más de veinte títulos, tanto en el fútbol como el de odontología, endodoncia y el EMI, ¿usted cree que los jugadores se salen del guacal y secuestran a la selección mexicana de fútbol? Ya lo, ya, ya, ya. Bájale un poquito de los títulos, pero bueno. Es el reconocimiento de mis compañeros. No, yo, a mí, ¿sabes qué me gustó mucho? Sí. Porque ahorita transmití Sport Center, las palabras que dijo me gustaron mucho, me dijo que le ilusionaba el material humano que tenía México. Me gustó mucho que dijera que le ve posibilidades, que él vea el equipo muy maleable, los jugadores muy dúctiles, adaptándose tácticamente a lo que él quiere. Sí, profesor. De inmediato. Ricardo, pero, ¿y quién va a apoyar al Tata? Cantú es eminente su salida, Gilberto Hernández desconocemos, de acuerdo a las versiones de prensa ya salió, Teclose ya se fue, ¿y quién va a respaldar al Tata? Bueno, supongo que las funciones de Gerardo Torrado en ese sentido incrementarán, hay que ver exactamente cómo queda el organigrama, se habla también de la presencia de Culebro, vamos a ver exactamente en el puesto, parece que sería Secretaría General, hay una especulación de que la dirección deportiva como tal podría desaparecer, y sobre todo John de Luisa, ¿no? Yo pensaría en John de Luisa. Me permite, Ricardo, su trabajo, punto. Y además, ¿no? Él va a respaldar, él, sus resultados. Sí, correcto. El mejor respaldo que puede tener el Tata es que los jugadores se apliquen a lo que él pretende. Pero en determinado momento, cuando tenga que alguien de los jefes, digamos, decir, sí se van a hacer las cosas, como está diciendo nuestro técnico, pues tendrá que recaer en ellos principalmente, supongo yo que eso está ya hablado, tendría que ser así. A ver si no ponen a alguien. Bueno, todavía no hay una definición clara del caso Memo Cantú, este, Álvaro, y a mí me parece muy importante que Memo Cantú, Dennis Teclose, es holandés, está en México porque la vida lo llevó allá, vino aquí a hacer trabajo en diferentes equipos. Me recuerda, si mal no recuerdo, y usted lo dijo, a Guadalajara lo puso en zona de descenso, ¿no? Lo puso en zona de descenso, claro. Porque luego veo que lo ilusionan por ser europeo, blanco y rubio, luego dicen que ha sido un gran directivo. Ganó 18 y 13 puntos con Benjamín Galindo y Juan Carlos Ortega, en un año. Ok. 18 y 13 puntos, no, ahí están las estadísticas, no mienten, pero ahí te va, él se va a Los Ángeles Galaxy que le ofrece un proyecto que a él le interesa más, al ratito se irá a Turquía, se irá a China, a donde quiera irse, pero Memo Cantú es mexicano, va a seguir en México, toda su vida va a estar aquí, él participó en la elección y en la definición de quién era el más adecuado para México. Y ya no va a estar. Tata Martino. No, no, ahí es donde yo quiero hacer un llamado, decir, a ver, a ver Memo Cantú, si de verdad tú creíste en este proyecto, pues respáldalo ahora, o sea, no te vayas. Van a dejar solito al Tata. No huyas ahorita. Solo al Tata lo van a dejar. Va a quedar huérfano el Tata Martino. El Tata Martino, de verdad, no sabe en qué se metió, y esto es apenas el principio. Y quiere escuchar qué dijo sobre las condiciones del terreno de juego. La cancha está mala. La reacomodaron un poco, trataron de hacer algo como para salir adelante. Creo que la empresa Sun debería representar mejor los intereses de la selección de mexicana, porque esto a mí me ha tocado vivirlo hace tres años atrás, cuando vinimos con la selección argentina a Dallas, y presentaron una cancha bastante mala para ese partido, y lo que creo es que con el valor que tiene la selección mexicana, el producto selección mexicana, las condiciones para jugar un partido deberían ser inmejorables, sobre todo cuando hace casi ocho o diez meses que sabemos dónde vamos a jugar y contra quién vamos a jugar. Otra vez. Uf, al socio comercial, ¿eh? Toda la razón. Clarísimo, clarísimo. Y dime tú, ¿cuándo se habían atrevido a decir eso? No. Con el señor patrocinador, que todo hay que respetar, por jalarse 2.2 millones de dólares por partido. Él cuida, ¿qué cuida? El espectáculo para la gente, en una cancha mejor se juega mejor. No, no, y aparte su funcionamiento. Y las condiciones de los jugadores que no se vayan a lesionar en una cancha mala. O sea, él está, dice, debe de respetar más al producto llamado Selección Nacional. Tiene toda la razón. Y no le afectará esto al Tata, no le dirán, recibirá una llamada que le digan. ¿Por qué le van a decir? Tata, cállate, porque es nuestro socio comercial. No, bueno, ¿por qué? Lo pregunto yo, ¿cómo le faltó la experiencia? Y como conclusión, dijo, todavía es más increíble porque este partido ya estaba firmado hace ocho meses. Y que en un periodo así, aparte es Chile, que también, ojo, digo, no fue al Mundial, pero Chile hay antecedentes. Incluso el más triste en la historia del fútbol mexicano en un partido de carácter oficial. ¿Y quién puede reclamarle a Zoom? Pero yo creo que, tanto para México como para Chile, y para el espectador, no es correcto que la cancha no esté en excelencia. Ahora, le tira Tata también un poco a la parte directiva de la selección mexicana, ¿no? De decir, señores, ustedes son los que tienen que exigir las condiciones que nos presenta la empresa. Está muy bien todo esto y el contrato y lo que sea. Pero tiene que haber alguien ahí que diga, pues en estas condiciones no podemos seguir, ¿no? Y exigir mejores condiciones. ¿Quién tiene que levantar la voz al respecto? ¿Jona Luisa? Claro, por supuesto. ¿Y luego? Federación Mexicana de Fútbol y Comisión de Selecciones Nacionales, que en este momento está céfala. El Pasto se colocó hoy. Los rollos de Pasto los están colocando hoy. Y aparte, habiendo cuántas canchas de fútbol tan buenas en Estados Unidos, vienen a ponerlo ayer el Pasto. O sea, recuerden y refresquenme la memoria si me equivoco. Tardamos seis meses en elegir al director técnico. Sí. Y ahora no tenemos o no vamos a tener ni secretario general ni director general que eligieron a este técnico. Es que en algún momento John de Luisa tiene que dar la cara y decir a la gente, está pasando esto, ¿verdad? O sea, hay que informar qué está pasando. Lo debemos... No sé si a la gente, Héctor. No sé si la gente está muy pendiente de los cargos en Federación Mexicana. Pero por su responsabilidad, presidente de la Federación, pues, ¿quién va a dar un informe de qué está ocurriendo adentro? Solamente él, ¿no? En realidad, yo creo que a los medios, ¿no? A los medios. La gente involucra directamente. Los medios somos los que transmiten hacia la gente, es el aficionado. Bien, vamos a escuchar algo que quiero que lo escuche con mucha atención el profesor Mario Carrillo. Es un tema táctico estratégico, de lo que a usted le gusta, profesor Mario Carrillo, porque, como usted bien dice, hay quienes jugaron fútbol y hay quienes lo dirigieron. Y es importante. Escuche. Bueno, a ver, en Paraguay tenía la ilusión de primero estar a la altura de la circunstancia y trabajar bien. Era mi primer trabajo en selección. Siempre hay un objetivo en Argentina, era ganar un campeonato después de mucho tiempo. Y desde mi punto de vista, desde la parte futbolística, con problemas, evidentemente, institucionales, que los había, y yo sabía que los iba a haber a partir de la muerte de Julio Grondona, los problemas institucionales hicieron que yo saliese de la selección argentina y aparece la selección de México, donde acá todavía está mucho más profundizado el tema del quinto partido. Siempre hay un partido que superar. Y realmente la conclusión es que tengo el material, o tenemos el material con el que ilusionarnos. Y lo que hay que analizar es cómo se hace para pasar ese siguiente escalón. Pero no cualquiera llega a esas instancias sistemáticamente durante siete mundiales. ¿Tenemos material suficiente para ilusionarnos? Profesor Mario Carrillo, ¿tenemos material humano para ser campeones del mundo? Para ilusionarnos, dijo. Y yo, y sí lo hay, ¿eh? ¿Para ser campeones del mundo? Para ilusionarnos. Sí lo hay. Para ilusionarnos. Y lo hay. Ya se le ganó... Para imaginar cosas fregones. ...a Alemania, ya se le ganó a Croacia, ya se le ganó a Francia, que fueron campeones del mundo anteriormente. Croacia no. México ya le ganó. ¿Mande? Croacia no fue campeón del mundo, ¿no? No fue campeón del mundo, ¿verdad? Ya se le ganó también. Es decir, hay material humano para ilusionarnos. A mí me gustó mucho lo que dijo. Pero no es a cuentagotas esos triunfos, que por eso lo recordamos tanto. Bueno, por eso está Martino. Es decir, para que si él le ilusiona esto, a mí en lo personal que me preguntas también me ilusiona. Me ilusiona que se ilusione. Ok. Yo creo que hay material humano para hacerlo. A usted el Tata Martino lo ilusiona entonces. Sí. Considera que nos puede llevar a ser campeones del mundo. Sí tiene la tercera regla, que es dimensión que pusimos usted y yo. Sí, sí, sí. Es que grabamos algo anteriormente con el profesor Mario Carrillo sobre cuál era la receta del Tata y él decía lo táctico estratégico, la elección de los jugadores y la dimensión. Dimensión. ¿Dimensión a qué se refiere, profesor Mario Carrillo? Que él crea y que él sienta que México puede llegar a lo mejor del mundo. Ganarle a los mejores equipos del mundo. ¿Difiere eso con cuerda, Ricardo? En parte, yo soy de los que creen que como cualquiera en la vida, cualquier deportista, cualquier ser humano tiene topado su límite de hasta dónde puede llegar. Yo creo que el límite del futbolista mexicano y de la generación mexicana que está hoy para mí está mucho más topado de lo que mucha gente cree o de lo que a veces los mismos futbolistas imaginan, para retomar ese término de la imaginación. Con todo y eso creo que el reto y ojalá con la declaración de hoy de Martino y no empecemos hablar tanto del quinto partido. Yo creo que el reto está en un cambio de mentalidad, en hacer que el futbolista mexicano sea capaz de competir. ¿No teníamos eso desde Menotti? Lo hemos intentado, pero yo creo que no se ha logrado arraigar en ningún momento. Yo creo que en ningún momento el futbolista mexicano ha estado realmente convencido de que los partidos determinantes se pueden ganar, porque no se han ganado nunca en la historia. Es cierto que se lleva clasificado a la fase de octavos de final siete mundiales. Que es algo loable. Pero a lo que voy es que esas grandes victorias que se han conseguido contra Alemania, contra Croacia, contra Francia, siempre llegan en fases de grupo. Es decir, México a la hora buena en un partido determinante de matar o morir de eliminación directa, no ha logrado ganar, no pudo ganar las dos finales de Copa América que disputó, no pudo ganar ninguno de esos siete partidos de octavos de final de Copa del Mundo, porque algo nos está faltando y ojalá el reto de esta nueva gestión sea convencer y tratarnos de hacer ver que a la hora buena el mexicano puede competir. Cuando se le ganó a Francia, esa Francia no clasificó de la ronda de grupos, cuando se le ganó a Croacia, esa Croacia no clasificó de la ronda de grupos. Y Alemania también. Y cuando se le ganó a Alemania tampoco clasificó de la ronda de grupos. Siempre fueron los peores, ni Francia, los peores Alemania y los peores Croacia. No, pero esos grandes resultados, porque no pueden, no, no, no dejan de ser buenos resultados, no son en partidos determinantes. Y ahora. Pero profesor, pues, pues sí, fueron, lo recordamos con mucho gusto, el triunfo contra Alemania, todos estuvimos contentos, el triunfo contra Croacia, el triunfo contra Francia. Que no hayan clasificado a ellas de la fase de grupo, habla de que no estaban en un buen momento tampoco. A mí realmente. Con los mismos jugadores con los que después trascendieron. La verdad me parece que México sí tiene nivel para llegar a ese famoso quinto partido. Nada más. Ahora no, sí, no, no le veo mucho más allá. No. Mientras México, uno, hablabas de la mentalidad, y otro, el convencimiento. Claro. O sea, México, por momentos, o si quieres, como bien dices, a cuenta gotas, pero sí ha mostrado mentalidad y personalidad. Invariablemente, irregularidad. Falta sostenerlo, ¿no? Y esa irregularidad, y en el momento de la verdad, cuando ahí hay que, ahí hay que demostrar que se tiene mentalidad y se tiene convencimiento, ahí no se ha logrado. Se ha logrado. O sea, yo creo que está más cerca de poder conseguirlo, de tener un fracaso de que, de no pasar la primer fase de grupos. No lo veo muy de acuerdo con lo que dice Rafa, o José María Ferrería. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, está dándole continuidad a lo que dice yo. Hay una frase de Octavio Paz, que la escribió en 1957, en el laberinto de la soledad, que dice que al mexicano, más que el brillo por la victoria, le conmueve el interés ante la adversidad. Y nosotros, el gran desafío no es el quinto partido, el gran desafío es los partidos de matar o morir. Ahí es donde México, solamente en el Mundial de México 86, ganó un partido de matar o morir. Siendo local. Un partido en todas las copas del mundo, un partido de matar o morir. Ese es el gran desafío, ganar en los siguientes Mundiales, o en el siguiente Mundial, cuando menos más de un partido de matar o morir. Maestro Héctor Huerta, tengo que hacerle una última pregunta antes de ir a la pausa. ¿Usted tiene la ilusión, en lo que usted tiene de vida, que sean 100 años más, de ver campeona a la selección mexicana? La ilusión la tengo, sí. ¿Cree que pase eso? Las probabilidades son cada vez menores. Bien. Claro. Esperemos que... ¿Cada vez mayores? Esperemos. No, 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 para mí cada vez menores, de verlo. De verlo cambió, claro. Pues no, es una realidad dura. Ya tiene más pasado que futuro. Es una realidad dura. Es una verdad dura.